El segundo encuentro nacional de Payadores 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 y en los palos de marfieles vamos a entrar en la payana. Acepto su invitación, pues nunca he sido negado, para el canto improvisado escribo este día a razón. Yo he cruzado esta región y canto al suyo la junto y me arrito como un brunto y piénselo por supuesto, a ti me tienes dispuesto para hacer un contrapunto. Que lindo mi camarada, con la guitarra en las manos, cuando los canta el paisano, cuando se entra en la payana. Y voy a decir que pasada, que en el verso improvisado, yo no estoy hoy asustado, pero digo en la jornada, que después de esta payana puedo ir arreglado. Yo veo su indiferencia, a mí me ordena Natura, para cantar con altura, pongo toda mi demencia y la gente en la confluencia, digo con todo el esplendor. De la guitarra al calor, para defender este arte, de que la gente comparte el canto del pasador. Igual que el año pasado, aquí están los calladores para dejar estas flores, en el canto improvisado, altamente entusiasmado. Lo voy a decir, por aquí, sépame, siento feliz, distinguido compañero, por este arte primero, que el arte de mi país. En las tierras de Gadea, en la cuna del Ovelazque, donde cruzaron los chasques, que la historia de Tolcovea, en que el bardo se florea, y es justo que esto lo diga, que la desgrane a mis figas, que gire como Mabel, recordando aquel Manuel que se llamó, apellido Ardiga. Estos pagos con historias, estos los pagos tan lindos, que en mi corazón me brindó, hoy me humilde trayectoria, trataré de ser en memoria, con una costa rompera, con una costa viajera, con toda sinceridad, cual grito de libertad de Navidad viviera. Que ven a vida y Ramón, que rompían el silencio, allí en las costas de asencio, en mi querida nación, la tené en mi corazón, digo en la espontaneidad, y con toda claridad, es justo que también diga, eran los sueños de Ardiga, profundo de libertad. Por el gaucho general, por el general Ardiga, ahí va la palabra mía, raíz al pueblo oriental, con un saludo cordial, poniendo las iniciales, en los momentos cabales, otra cosa le diré, por el padre de don José, padre de los orientales. Por él, con la dignidad, que debe hacerlo el trobero, ahí va mi canto sencero, en esta espontaneidad. En esta espontaneidad, quien soñó con libertad, digo a quien estaba a ver, y al tenerle mi clavel, ampliamente definido, el viejo, el viejo querido, el esposo de Isabel. Aquí está el pueblo más viejo, en Soriano el explicar, y le vamos a cantar, y poner esos reflejos, sobre el camino parejo, debo levantar mi voz, pa' decirle, como no, ya no sé de qué vaquiano, viva el pago, de Soriano, donde la patria nació. Sepa que soy su vecino, soy del suelo río alegrense, y es justo que un verso trence, puesto que soy su vecino, si es que por ahí pierdo el pino, yo me voy a levantar, y por ahí puedo tropezar, pues cosa de los humanos, pero cantando paisano, nadie me puede que ríe. que un hombre conocido, de los trabajos rurales, de esfuerzos orientales, eso ya estoy convencido, por eso hermano, sin pedido, le voy a decir, con honor, a más de ser payador, otras cosas yo le vi, cuando lo conocí, al lado de Tinchador. por llevar el pan a mi hijo, tantas cosas hermano he hecho, con la guitarra en el pecho, dando mi canto prolijo, como a mi canto no es hijo, le digo con todo honor, y mi durado y despallador, ya se conoce en la zona, y entre chilas de baumona, es canto con todo amor, Es por Mario y por Ramón, al intendente también, estaba pensando recién, cantarle en esta ocasión, linda fiesta, tradición, espero que lo interprete, o que mis versos acepte, en este pego tan lindo, donde yo este canto brindo, halladores y sirventes. Contrapunte a mi hermano, busque nomás un argumento, que equilibra mi instrumento, el que tengo entre mis manos, yo soy un noble paisano, como usted puede aceptar, y puedo manifestar, sin que yo le pase un honto, sepa de que el contrapunto, siempre me supe jugar. Media letra, ¡Apañadores! Otro día la seguimos, compañero y payador, ahí va este canto de amor, el que en el instante hicimos, usted sabe que lo estimo, Por eso van los placeres Con humanos carateres Y honrando el arte y la bandera Gracias al Gaute Oliveira Hoy le dice Nelson Pérez Bueno, así pasaba la fallada Dos legendarios falladores Don Arnoldo Oliveira y Don Nelson Pérez De la portada del departamento Y los pagos de Río Negro Apoyan este evento Gustavo Yurchi, distribuciones Representantes de Refrescos Míos Hidra del Aguante, Aguevita Ruta 14, kilómetro 4 También calibre 24.7 Con ferretería, herramientas, tornillería Tomás Gómez y Rivas Auspician y han acompañado este evento Gustavo Hernández, Hugo Machado Wilder Villegas, Martín Auzanes Con el establecimiento La Victoria Ratón Barre, Las Tres y el Rey Barre de Libertad, Secretario Don Séptimo La División Cultura y Intendencia Municipal de Soriano Y queremos agradecer también A la gente de Relax Sonido Que nos está acompañando con un sonido impecable Esta noche Y bueno, como detalle final Está el dúo Farra Va a hacer el cierre Aquel que llevó al final del Go Talent Facundo y Raúl de los Santos El dúo Farra Va a hacer el cierre Permitidme, hermano Capaz que es algo de lo establecido Todo, pero Vayan saludo al Tapechaná Mi amigo Hay en la tierra Y en San Justo por más lindo Una divina morada que se alta al pie de un pino Ahí vive el Tapechaná Finete, hermano y amigo Juntos al sol de su señora Luz de Nahuel y Pitingo Él es brújula que marca Un norte de amor tan limpio hace ya unos cuantos años que por natural designio como si fuera el Jordán cruzara el paterno río para fincarse en la tierra que Dios le había prometido en donde tuvo el amor el fruto al nacer sus hijos y hoy crecen con el prodigio de ese amor que no es tan limpio hago estas dos estrofas de unas asonancias que se las inscribí en las propias tierras del río al tape mi compadre ¿dónde estás tape? quiero rozarte son cuatro son dos más la mente saben que se sucede en estas lagunas pero bien merecido el homenaje que ha tenido el tape al cual me incluyo yo y hago esta breve estrofa que le escribí allí justamente en las tierras de Entre Ríos en ese lugar recóndito de esas tierras y tan acogedores de la chocita del tape chaná la señora de él puede estar por ahí este pitingo el saludo, mi afecto, mi abrazo a través de las palabras para ellos y gracias a ustedes y los felicito también por esto que se hace, los reconocimientos hay que hacerlos en vida después que se mueren o que empiezan a usar el nombre de las personas no vale nada reconocimiento hay que hacerlos así en vida y tratarse y amarse querernos los unos a los otros eso es lo que marca la vida y eso hace la vida y es lo que tenemos que llevar adelante, mi amigo para que el mundo cambie el mundo, la gente las mentes están muy enfermas esto es hermoso miren caras que uno no puede identificar ahí pero miren los brazos de los árboles de la naturaleza que nos están abrazando, cobijándonos a todos y es una bendición estar acá en las tierras de Soriano y bendecidos sean ellos por llevar adelante estos eventos muchas gracias bueno, muchísimas gracias Arnoldo y bueno, esos homenajes que hacen un compañero a veces las emocionan juegan estas pasadas y bueno, el tape lo sabe bien lo que se siembra después lo que se cosecha y bueno, los amigos lo están recordando